Hola chicos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy vengo a hablaros de Nissan Ariya, un SUV concept car que acaban de presentar en el Estadón de Tokio. Este concept car merece un vídeo en particular por un motivo principalmente. No es un concept car como lo que estamos acostumbrados a ver. Es prácticamente un modelo pre-series. Este vehículo llega al mercado en la segunda mitad del año que viene. Por ese motivo estoy haciendo el vídeo. Porque salen un montón de concept car que a veces no merece la pena ni comentar. Pero en este caso creo que sí que merece la pena. Es un vehículo que va al mercado masivo directamente. Un SUV de SUV crossover que se llaman ahora de 4,60 metros de largo que es el segmento C y está posicionado a medias entre el Nissan Qashqai y el Nissan X-Trail. Es un vehículo que es el primer coche que fabrica Nissan con la plataforma CMF-EV. Esta plataforma es la plataforma que hizo con el grupo Renault. Grupo Renault y con el grupo Mitsubishi. Es una alianza que hicieron para desarrollar vehículos en conjunto y reducir los costes. Esta plataforma va a permitir a todas las marcas participantes en la alianza poder desarrollar sus vehículos 100% eléctricos haciendo una reducción importante de costes. Han tardado unos cuantos años en desarrollarla y han aportado la experiencia de los años que lleva. Tanto el grupo Renault fabricando vehículos eléctricos como el grupo Mitsubishi como el grupo Nissan. Y esa unión ha dado esta plataforma que vamos a ver en multitud de vehículos en los próximos años. ¿Qué más podemos hablar de este vehículo? Bueno pues es un vehículo que como Nissan le ha calificado es la cabeza, la punta de lanza de su nuevo diseño de marca. Nissan está haciendo una remodelación completa de su diseño de marca, de su tipo de vehículos y este es el primer vehículo que va a utilizar esa nueva imagen. Es una nueva imagen adaptada a la nueva era como dicen ellos. Es un vehículo que aprovecha muchísimo el espacio interior y que está con unos acabados de gama premium según han comentado. Lleva varias pantallas, una pantalla de por lo menos 12 pulgadas de tamaño para controlar el sistema central multimedia, que es un gran cambio por ejemplo con la de Nissan Leaf que estaba actualmente y está preparado para llevar, albergar dos motores, tracciona las cuatro ruedas. Esta plataforma, similarmente a la plataforma del grupo Volkswagen, puede llevar configuraciones de dos motores y pueden ampliar o reducir la distancia de batalla del vehículo haciendo vehículos más grandes o más pequeños y con mayor o menor capacidad de batería. No se ha hablado mucho de las capacidades de batería futuras de este vehículo pero lo que sí que han dicho es que al menos tendrá 480 kilómetros de autonomía en el ciclo WLTP. Otros medios estaban hablando de en torno a los 500-550 kilómetros. Realmente yo entiendo que tal y como está evolucionando el mercado van a sacar dos o tres versiones como están haciendo todas las marcas, una de corto recorrido, una de medio recorrido y una de largo recorrido. Nos encontraremos con vehículos entre 250-300 kilómetros, 350 kilómetros y los 400-500 kilómetros en ese rango de tamaño, de autonomías. Al final es una forma de que el usuario final pueda comprar el coche que realmente necesita y no tenga que pagar un sobrecoste de llevar más peso y más batería por querer tener más autonomía cuando realmente no la necesitas. Si tú compras un vehículo urbano como segundo vehículo en casa, pues probablemente no necesites 500 kilómetros de autonomía y con 250-300 kilómetros te sea más que suficiente para afrontar toda la semana de tus movimientos diarios. Sin embargo, si es el único vehículo familiar, querrás tener un vehículo de más autonomía porque cuando quieras irte de viaje no querrás parar cada 250 kilómetros. Entonces, tiene que haber todo tipo de gama de vehículos. Igual que actualmente tenemos coches con motores 1.100, 1.200 o 1.800 o 2.000, pues pasará lo mismo con las baterías. Tendremos diferentes tamaños de baterías. Me voy por peteneras. Seguimos hablando del vehículo. Realmente no han desvelado más información técnica de este coche. Lo que sí que han dicho es que va a utilizar el nuevo sistema ProPilot 2.0. Yo he utilizado bastante el ProPilot 1.0, que es el que lleva el Nissan Leaf que yo tenía y este sistema, la verdad que yo estaba encantado con él. Fue uno de los requisitos que pedí cuando compré el coche. Yo quiero un vehículo que tenga un sistema de ayuda a conducción. Y he estado encantado con él. He hecho 50.000 kilómetros al coche prácticamente y 95% del tiempo con este sistema. Ellos hablan de que han mejorado considerablemente la conducción en la autovía. Si bien es cierto, a partir de 100-110 kilómetros por hora había que hacerle algunas correcciones porque las curvas no llegaban a tomarlas del todo porque era un asistente de la conducción, es un sistema de conducción autónoma. En este caso dicen que han mejorado considerablemente y hablaban de la posibilidad de poner como un tono de iluminación en el salpicadero que cambie en función de si está activado el sistema o si no está activado. Cuando conducimos habitualmente, personas que conducimos habitualmente, vehículos con sistemas de asistencia, de ayuda a la conducción o autónomos como les llama la gente, sí que es cierto que se agradece alguna marca más que un volante en el salpicadero como tenía el Nissan Leaf. El Nissan Leaf tenía un volante azul que se ponía, que marcaba que estaba conduciendo el sistema de Propilot. En el Tesla igual, tiene un volante azul que marca que el sistema de Propilot está activado. Pero vendría bien algo que distinga en el ambiente porque hay veces que vas relajado en la conducción y no sabes en ese momento si está activado o está desactivado. Entonces, ante esas situaciones sí que es importante que a lo mejor hagan, como han dicho, una pequeña línea. Este vehículo por fin le van a instalar una batería refrigerada por líquido, como en todos los demás vehículos de la plataforma CMF-EV de la Arianza. También se rumorea de que puede venir con el sistema CCS combo de carga en Europa, pero esto no hay datos oficiales, son rumores que están en la calle. Mis percepciones son las siguientes. Después de ver el vehículo, el segmento en el que está y en el público al que va, creo que Nissan está apostando muy fuerte por la movilidad eléctrica. El vehículo top de ventas de Nissan es el Nissan Qashqai. Es un vehículo del segmento C en sub-crossover. Si bien es cierto, este vehículo peca un poquito de falta de espacio, ya que es un poquito reducido. ¿Y qué ha hecho Nissan con este vehículo eléctrico? Ha sacado un Nissan Qashqai un poquito más grande y mucho más espacioso en el interior. Es el vehículo que más éxito le puede dar a Nissan en la movilidad, actualmente en movilidad eléctrica, porque es lo que reclama la gente. La gente tiene un vehículo tipo SUV, Qashqai, crossover, pues ahí tenéis el nuevo Nissan Ariya, que creo que va a dar mucho que hablar y tengo muchas ganas de poderlo ver y probar. Pues habrá que esperar hasta el año que viene. Bueno chicos, si os ha gustado este vídeo, dadle un like y suscribiros al canal. También podéis estar al tanto de todas las noticias y novedades a través de mi Twitter, arroba danielperecv. Y recuerda, el mundo es eléctrico. ¡Gracias!